Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Akali Top. Vamos a ver qué tal, chicos. Gracias por el follow. Uy, trago. Bueno, ¿contra qué nos toca? Contra un mundo. Así que va a ser jodida. La línea va a estar jodidilla. Odia a los mundos. Aguanta que flipas. Vas a pierna la botana mágina incluso por la movilidad. Vas a ir a la jitea, así que cuanto más rápido me mueva, mejor. Estoy en curso con Dark, que va a jungla. Estoy con su Sion. Mola maza la skin. ¡Toma, nena, toma! Me encanta, hazlo, hazlo. ¡Toma, nena! ¡Oh sí, nena, sí! Es la hostia, tío, es la hostia. Puta de skin, yo no la tengo, la verdad. Es bestial esa skin, tío. No hay días. A lo mejor me la pillo para cuando traiga la Sion. Tomadle, toma pendiente. Pues nada, chicos, vamos a ver qué tal. El jungla enemigo es Diana. Parece ser que tienen dos APs, tres. ¿En serio? ¿Hazil support? Hombre, no es tontería porque tiene mucho alcance y tiene mucho poquete y tal, pero no sé, tío. Así que tienen tres APs, por lo que resistencia mágica. La línea es jugar defensivo. Mira el farmeo. Toma, monena, toma, nena. Toma, Kali, sí. Hace bastante que no juego con a Kali, ¿eh? Yo aviso. Pero guau, siempre me ha encantado. Vaya. De nada. Qué majoso, tío. Que por cierto, tengo pendiente a Sion. Jungla, a ver si lo traigo. Ya empiezo a tocar las pelotas y el mundo con las Kus, tío. Qué asco. Qué asquito, niño. Tenemos que jugar detrás de los minions, ¿vale? Que no nos dé las Kus. Y las hierbas, hay gente que ni la usa y es bastante importante jugar en las hierbas, ¿no? Porque lo habéis visto, ¿no? Se le ha ido a la visión y justo cuando iba a entrar en hierbas, he aprovechado para darle eso, el básico y la Q. Hostia, nivel 2. Qué cabrón. Qué coño, sí. Con lo que está puyando. Pensé normal que en línea a Kali... Lo malo de Kali es el tema del early. En early, pues, hasta que no tiene la ulti, es un poco... Así que nada, chicos, jugamos a lo defensivo y ya está. Buah, qué mal de farme ahí bajo torre, tío. Buah, qué mierda de Q, tío. Joder, qué mal estoy farmeando, tío. ¿Qué coño me pasa? Dios, es que tiene... El cabrón me mete un huevo, eh. Putasón. Gracias por el follow 3. Y eso, chicos, lo que os digo. No pasa nada, ¿vale? Si tenéis una línea jodida, pues, esperéis al jungla. Fueis defensivo y ya está, ¿vale? Intentéis farmar todo lo que podáis. Qué mierda básico, tío. Joder. Puede fallar más en torre, tío. No, ese no lo mato. Este sí. Ahí está. Va, vas a concentrarnos, chicos, que encima estoy farmeando muy mal bajo torre. Concentración. Vale, bien. Perfecto. Vale, bien. Ahí está. Lo matas, eh. ¡Hijo de puro! ¡Qué cabrón! Sabía que me iba a hacer eso. Sabía que me lo iba a hacer y se lo intenta hacer y no. ¡Qué cabrón, tío! ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué puto, qué puto! Se activa la E y me ha metido el básico muy rápido. Ese ha sido el problema. Justo he hecho el flash. He hecho flash y la E. Y me ha metido el básico súper rápido. ¡Ah, qué putada, tío! ¡Qué puto! Vamos a ir a por esto más que nada por el tema del robo. Un poquito de daño. No vendría bien. Pero bueno, chicos, no pasa nada. Quieras que no, mundo en early tiene bastante daño el cabrón en un 1-1 contra 1. Luego ya, pues... No, ahí le hemos jodido lo suyo. ¡Me ha dado! ¡En serio! ¡Joder, no había un minion aquí, tío! ¡En serio! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Maldita excuse, tío! ¡Toca pelotas! ¡Joder, tío! ¡En serio! ¡He hecho la W para pegar el saltito ese y aún así me ha dado! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Joder, es que, tío! Tiene un daño el cabrón que flipas, tío. ¡Nos vamos jurando! En cuanto se le vaya la ulti Déjame la kill, ¿vale? Nah, se va a suicidar Para no darme la kill ¡Oh! ¡Bien! Perfecto Muy buena, loco A ver si me saco ya la ulti, que es que acabo de ir sin la ulti ¿Qué dice? ¿Alguien le entiende? Vale, perfecto Vámonos Tenemos ya la ulti, ahora sí Ahora tenemos la ulti Aún así También lo malo de Akali es eso Que mundo quieras que no, por mucho W que ponga y tal Con Akali lo bueno es Te pones la W, te haces el invisible Le das con la Q un básico, te vuelves invisible Pero con mundo te pone el fuego Y te sigue haciendo daño Y como tienes lo de la Q Te puedes seguir tirando Qs Aunque estés en oculto y tal Y no es lo mismo, ¿vale? Además, con la W quita muchísimo Mundo En parte se podría decir que me hace algo de counter Porque lo bueno de Akali en el 1 contra 1 es eso Te tiras la W y lo que os he dicho Das el básico verde Luego la Q, el básico rojo Tal, te vuelves a meter Sale, le das otro básico Tal, juegas con él Con la W Pero contra mundo, pues No puedes hacer eso Más, es lo que intenté antes Y aún así Me reventó el culo Así que Me dio una de amor Joder, perdimos el culo de mi cama, puta Joder, en serio Cabrón No es malo, ¿no? Ahí está El buen boost Uf, menos mal Y aún así casi me mata, macho Puto mundo, eh Vale, perfecto, chicos No va mal la cosa La verdad que es jodido farmear en torre contra un mundo, eh Porque como te sigues jodiendo Con el tema de las cosas y tal Pues aquí no he operado minions Aquí no Joder Bueno, ahí he perdido dos, joder Si antes lo digo, yo es que soy la hostia, macho Mejor me callo Que si no Un saludo, Juan Un saludo, Metal A ver si me saco ya la espadita, tío La espadita El sable Te va Diana Diana aquí, eh Está por esa zona Es ese top, eh Vale, no, está aquí Está en top ¿Y qué tal la seguir support? Hostias, hostias, hostias Tú, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo No te va a mundo, eh Voy, voy, voy Ay, no Joder, que mierda Ah, puedo saltar esto Que cago Lo siento, pero ha quedado grabado, tío Ha sido buenísimo, tío Ay, qué risa Coño Espérate que el pendejo me destroza, eh Uh Qué cabrón Creí que moría Se ha quedado nada, eh Pero bueno, ha gastado flash Eh, no, tiene flash, vale No, mírala, ahí está Un dono F Joder, que alcance Pero que alcance tiene su Q ¿Lol? What the fuck Sí, no tiene flash Es free kill Y no, no tiene ulti tampoco, así que No Ay, qué pena, qué perra Qué putada Esa Q que me cogí Eh, ya no no F No, encima Qué puta Encima es una doble Ah, tenía el red Te ha jodido el red, sí Tendría eso guardeado y Nos vio Diana No me llega, tío Qué mierda No, me pillo la botita, hostia Pero mejor Esta partida está siendo Complicadilla Mejor Va a ser más divertida Hostia Mancha, que alcance las putas Qs, tío No es malo tirando Qs al puto mundo este No había más dominio No había más dominio ni a una cima Sí, intenta tirar ahí la torre Además tiene rostro espiritual No se me ha quitado una mierda Vale, falla esa Q Me llega a llegar a eso y digo Venga tú Ese, ah, no, está aquí, está aquí Vale, no tiene ulti ¿Ves? Es que ya Calico la ulti entonces sí Es que si la ulti... Con la ulti ya es otra cosa No sé dónde está Diana Y no me fío Me puede subir perfectamente Vale, no tengo cargas de la ulti Vale, está en bot Diana bot Qué puto lo que se cura Me condeno Es que entre el rostro y que es mundo Te cagas Gracias por el follow, Juan Y gracias por el follow, Killer Vale, está jugando así es porque cree que puede venir de la jungla Ah, no tengo otra Mira, que hay que tener una carga más Paran, paran, paran Turu, 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 turu Bah, se han hecho el Drake Qué asco Ese se toca Uy, ambos de encima están jodidos Yo tampoco quiero pulsear Pero es que Se habrá ido a base entonces Ah, no, está Uh Voy para allá, eh Voy para allá Estoy yendo, chicos Voy por detrás, ¿vale? Voy por aquí Voy por aquí Hostias Ahí está, ahí Con el sable Con la pistolita Voy a robar ahora el Red Rápido a top Vale, tengo el W Aún así no me lo voy a hacer Así que Porque es mundo Joder, lo que aguanta el cabrón Andes, que te jodan Buena mierda Voy a seguir Dios Su puta madre, loco No aguanta, no Qué asquito, niño Bueno, lo bueno es que ya no tiene ulti Eso me, eso mola Ya sin ulti Vale, tomamos el básico rojo Usamos el verde Y ahora Nos metemos a por él No, tío No me jodas, tío Cago en la puta Maldita Oh, qué hija de puta, tío Cago en su puta madre, tío Ay, qué asco, tío Qué asco, qué asco 7-3 What the fuck Vamos a pillarnos el brillo Ah, maldita Diana, tío No, vamos a tirar por Por el este Por la brisa del éter Tengo TP Tengo TP Voy para allá Muy buena Es que destroz Es que, olvídate No se hace Madre mía Madre mía Coño No, va La ulti, tío La ulti ya una vez te la tiras Ya Haz lo que quieras Tío No, no No hubiese estado el miedo No Ay, qué asco, tío Bueno, si Ori podía haberla visto Un saludo, Chris Un saludo, Chris Buah, es que Bot Va como en el culo, tío Buah, tío Qué mal, qué mal, qué mal Así con las ultis Sulta un minion Y luego a ella Tenía flash encima Encima tenía un flash Joder Para ver si aparece otra oleada Madre mía Y tenía flash aún Joder No voy a pulsar Bot Porque necesita Fk farm Twitch Eh Podemos ir a Pordiana Vale, voy para allá, eh Aguanta Estoy yendo, estoy yendo Vamos a Pordiana Pordiana Buena Buena Vale, voy a top Vamos mejorando, chicos Vamos fedeándonos ya Un poquito Vamos a por mundo Vale, está la flor Vamos a romperle el fruto Vamos a ralentizarle Ahí está Buena, chicos No, hombre No pasa nada Un saludo al dragon Un saludo a Juan A ver si puedo romper ya top Que va siendo ahora Vamos a darle a esto No, hombre Que esto se gana Esta partida está ganada, tío Vamos We can Eso de que los básicos Tochos estos Se los puedan meter a la torre Está guapo Uy Es Jai Vámonos a Bot Porque necesitan ayuda No, lo siguiente Ahí Malza No sé por qué no Podría haberle metido Intentado meter todo Vas a ir a por el zonias Más que nada Para joder la ulti Sobre todo a Syndra Cuando me tire la ulti Nos ponemos el zonias Buena Buenísima, chicos Good job Hay que tirar Bot, eh Que es la Tier 1 Un saludo a Zeus Killer, deja de hacerte Cuentas, porfa Es que meto un huevo ya, tío Meto un huevo ya, eh Dios Joder, no meto ni nada ahora La gustia, niño Adiós Ay, Dios mío Vas a romper esto Vale, buenísima, chicos Un varón No, varón no Porque Reviven ya Así que vamos a hablar Esto un poquito Esto no Vámonos, vámonos, vámonos Vale, si puedo romper la distancia Ya está, ya está Vámonos, vámonos Ya está, ya está Vámonos Ya habrás que morir de Twitch Ah, si tengo ya el Blue No, me vas a guardar aquí Pero, ¿por qué se han quedado? ¿Por qué se han quedado? ¿Por qué se han quedado? Me cago en la puta, tío ¿Por qué? Joder, mira que le he dicho, eh Ay, Dios mío Tiro Coño, joder Lo que le metió al Gordo, ¿no? Vale, me viene, nada No puedo romper Vienen todas para acá Es que no me la puedo jugar, chicos Nada más tengo el Blue No jodas, tío Te la han hecho ahí, eh Bueno, al menos, mira Rompió la torre sola Perfecto Vale, Voz está roto En cuanto me pilla el Zonio Es tirado por Relay Además de que me da vida Ralentizo Y eso me va a venir súper bien Es nivel 9, Azir Que hasta FK encima ¿Pero qué ha pasado? Que hasta FK y encima ¿Habéis perdido Voz? ¿Cómo es eso? Uy Yo creo que, no sé Quién debe hacer Vale, no Creí que querían hacer trampa Veo que no ¡Oh! No, no tiene ulti Ori ¡Oh, casi, tío! ¡Qué pe... ¡Uy, ostias! Vamos, no me jodas Vale, vete Ay, Dios mío Esa Diana, tío 12-6 Me dio una bestialidad, eh O sea, ha saltado ahí Joder O sea, ha reventado Un saludo a Dribble Hayas que cuando la gente Se hace varón Siempre suelen banquear Muchos Y hay uno Siempre que se queda ahí Siempre Qué puto Este TP Para que no maten al Minion Cabrón Pero bueno Esto no está perdido Ni mucho menos Esto está ganado Ya veréis Voy a ir a top Esto le da y me voy Que me vendrán ahora todos Oh, pues Hay dos en bot Diana también estaba Por esa zona Oye, pues mira La línea de top No, no está al red Mira, Tristana Vamos, vamos Vamos por Tristana Perfecto Perfecto, chicos Perfecto Hemos quitado parones Vamos a Pristana No, no se han visto nada Pues vamos a pulsar esto Al menos Dos han perdido varón Eso es worth Ten cuidado Oh, mira Ah, no llego Tío Esto lo puedo saltar Con la W Vamos a por Azir Ahí está Uno menos Cuidado, cuidado Cuidado Que está Tristana Cuidado No, Twitch Loco Pero, ay, Dios mío No Y encima matan ahora Esta No, no, no No vayáis Que nos revientan Tío Ay, Dios mío Tío Ahí lo teníamos hecho No, no No Estaba iteando Estaba iteando Yo creo ¿Ves? ¿Ves? Voy para allá A ver, vamos Joder No mete No Ah, tío Justo iba a usar el este Putada Es que he dicho Como saben que vamos a ir a por Diana A lo mejor si salta Sintra Pero nada Le mete demasiado A matajar Puf, 2-9, tío Y 3-9 Joder, es que Oh, buena Mucho Buena, Kevin Está el Dragonar Ojo Llevando dragones Con este 3 Un saludo Tómalo Como yo O consiga Cuidado Twitch Que te revientan Bueno, hemos puesto un poquito la línea Voy para allá Focus Diana Ay, Dios mío Tuits Ay, Dios mío Tuits Amigo mío Uy, ostras Qué perra Vale Tiene Tiene Zonias Ay, qué pena De ulti, tío No, pero ¿Qué hace más zaja por detrás? ¿Qué hace más? Joder Es el mi hermano de Stalag Nada que también Voy para allá Joder Joder, qué de mierdas A coño ya Hostia Su puta madre Ya que se me escapa al final Eh, sí Me ha hecho KS con el Smite Lo vi No dije nada Pero lo vi Eh, varón, chicos Ahora ya se ha arreglado Pero es que Es lo único que podemos hacer Para intentar Remontar un poco Al menos Va Ni de coña Ni de coña Joder, es que está complicado Esto No, ahora no podemos pelear Que ya como perdamos Esta teamfight Se hacen varón otra vez Y ya Nos hacen Diana top Diana top Diana top No, tío Me tiró la ulti Syndra No pude tirar Zonias Putada, tío Creí que aguantaría un poco más Uh, bueno Encima mueren los dos Nada, olvídate Pues nada Pues allí La partida aún así Ha estado bastante bien Ha estado bastante divertida Ha estado complicada Pero bueno Ha estado divertida Así que GG La verdad que ha sido buena partida Vamos a poner GG Qué pesada la gente Que se ve Que saca todo el rato La maestría, tío Pues nada, chicos Eh, espero que os haya gustado El gameplay Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme la caja en comentarios Que os ha parecido Y hasta el siguiente